La historia se cuenta así, ella era una joven, 17 años, no había cumplido ni siquiera la mayoría de edad y tenía una relación con un chico. Lo que en su casa, lo que la familia no sabía es que estaba embarazada, ¿ok? De pronto desaparece, imagínense ustedes, la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, los primos, buscándola por todas partes, la reportaron como desaparecida ante las autoridades policiales, la buscaron y recién apareció hoy, muerta por supuesto, cerca a la central hidroeléctrica de Huarochirí. La policía logró detener a Alex enamorado, porque cuando ella muere ya no tenía una relación con ese chico, porque él a su vez tiene una pareja y ahora mismo la actual pareja del supuesto asesino, el supuesto asesino y hasta la hermana del que se dice sería el criminal, son los principales sospechosos. Es una historia verdaderamente grave, verdaderamente triste, porque además esta chica estaba embarazada y ¿cómo sabemos que estaba embarazada? Porque la madre encontró unos mensajes dentro de la desesperación de una mamá, de saber dónde está la hija, empieza a indagar en la computadora, en el teléfono, a consultar con amigos y descubre que esta chica le decía al enamorado que estaba esperando un bebé y él le decía, ese bebé no lo vamos a tener, tú no vas a dar a luz y aquí lo que hay que hacerse es un aborto. Nuestra reportera Romina Rossi se encuentra en Chosica, ella llegó hasta allá porque están detenidos todavía los principales sospechosos del crimen de esta menor, que como les decía hace un rato son tres, el ex enamorado, la actual pareja del ex enamorado y la hermana del ex enamorado y porque además es importante que Romina, que está allí, nos cuente exactamente qué sucedió, por qué aparece el cuerpo sin vida de esta chica de 17 años acerca de la central hidroeléctrica de Guarachini, cuando todo parece indicar que la habría matado en una loza deportiva. Romina, en todo caso, siendo la 7 con 3 minutos, nos trae los detalles. Romina, buenas noches. Tengo días antes de que ella desapareciera. Nosotros estamos aquí porque aquí también están retenidos Roberto Carlos Carrera, Julcarima y Yolanda Zulca Asil. ¿Quiénes son estas personas? Son quienes encontraron a la joven Ariana, la asesinaron y luego lanzaron su cuerpo a una acequia. Ellos no solo son los sospechosos, sino ahora los confesos asesinos de este realmente cruel crimen. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque la familia lo que está diciendo es que hasta la fecha no hay una orden de detención para estas dos personas, para estos, no solamente sindicados por la familia de el ex enamorado Roberto Carlos, sino también que ha llevado a confesar. Estamos ahorita con la joven Andrea, hermana de Ariana, para que nos cuente acerca de qué es lo que dice la fiscal. ¿Por qué todavía no hay una detención para estas dos personas? Lo que estamos pidiendo ahorita es que la fiscal Priscila Hinojosa de la Cruz de una vez dicte la orden de captura para los asesinos de mi hermana que están aquí y están retenidos y los pueden sacar en cualquier momento. Entendemos realmente el dolor que debe estar pasando, este cruel, cruel asesinato. ¿Por qué la fiscal todavía no? No, porque, miren, hay confesión, está el cuerpo, ¿qué más quieren? Está ahí el cuerpo, ya confesaron. ¿Qué más quieren? ¿Qué más están esperando? No entiendo, no entiendo. ¿Cuánto tiempo más quiere la fiscal para que los puedan detener? Tamariz, una de las tres personas, dicen que ya fugó. Pero, ¿por qué les dan tiempo? Y ahora estos dos están solo por su voluntad. O sea que si se quieren ir, se van y nadie va a poder hacer nada si la fiscal no dicta de una vez esa orden. Lo que contó la hermana menor de Juan Carlos Herrera, Julcarima, es que eran tres personas, ¿no? Juan Carlos, su actual pareja, su actual pareja Yolanda Azulca, así, y otra joven más, a quien dicen Damaris. Estas tres personas fueron las que doparon a la joven Ariana, primero luego le lanzaron rocas en la cabeza y luego terminaron, pues, deshaciéndose de su cuerpo. Esto incluso ha sido corroborado también por vecinos del lugar, porque nosotros estuvimos recorriendo los alrededores del lugar donde ocurrió este crimen. Y ellos nos decían que así, que ellos habían visto incluso todo este tema, que habían llamado a la policía al serenazgo, pero que nadie llegó ese día a auxiliar a esta joven. Romina. El día de hoy que están retenidos, pues, ellos, familia de Ariana, con todo ese dolor, tienen que llegar hasta aquí, porque todavía, a pesar de que ya están capturados, no tienen la justicia. No sale la orden de captura, tiene que salir esa orden para que ellos se queden ya ahí, de una vez pasen prisión preventiva, dice. Romina. Una semana. Hemos tenido que estar atrás, atrás de la policía. Sí, Juliana, te escuchamos. Sí, Romina, ¿qué tan seguro es que, verdaderamente, los implicados en este terrible crimen de una joven de 17 años han dicho la verdad? Han confesado frente a la policía, porque aquí me han dicho que es lo que habría sucedido, pero la señora con la que tú estás conversando lo ha confirmado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Después de esta confesión de ellos, su abogado tal vez ha dicho, le han dicho que ha dicho, que han dicho de ellos, porque... Por celos, por envidia, porque quería hacer abortar a mi hermana. Al parecer, ese joven tenía una relación paralela con su hermano. Sí, tenía una mujer embarazada también. La que está detenido. Sí. A ver, Romina. La que le ha hecho eso a mi hermana. Romina. Sí, Juliana. Sí, para ordenarnos. La joven a la que han asesinado tenía 17 años y estaba esperando un bebé. Sin embargo, ella no tenía una relación con... Siliana, disculpa. Sí. ¿Entenderás? Entenderás que, como están, bueno, gritando y no te llevo a escuchar muy bien, pero quería explicarte un poco de ese tema justo que estábamos comentando. Aquí el joven Roberto Carlos Carrera no solamente estaba con la joven Ariana, sino al mismo tiempo, al parecer, sostenía una relación con la otra retenida aquí, Yolanda Sulca Asin. Sí, Milagros Yolanda Sulca Asin. Esta jovencita también está embarazada de dos meses. Fueron ellos quienes citaron a Ariana a este parque, donde terminaron, pues, matándola. Eso ocurrió el miércoles en la noche, ¿no? El miércoles pasado en la noche. Estando embarazada, la joven le hicieron eso, ¿no? Primero la adoparon, como habíamos comentado, y luego la atacaron con piedras en la cabeza para finalmente deshacerse de su cuerpo. Su cuerpo fue encontrado a 150 metros de donde la arrojaron a un canal de regadío. Fue que la policía, pues, llegó a este lugar y, bueno, pudieron recuperar el cuerpo. La familia ya sospechaba de Roberto. Llegaron aquí a la comisaría con las conversaciones impresas que les había mostrado a Ariana de cómo este jovencito les pedía abortar a esta chica y que ella realmente no quería porque había quedado con su familia. Entonces, Romina. Ellos iban a tener ese bebé, ellos iban a hacer cargo y va a poder salir adelante de eso. Sí, ¿me escuchas? ¿Algo me escuchas? Voy a desear la voz para... Sí, te escucho algo. La familia sabía que ella estaba embarazada o descubren, descubren esto una vez que ella desaparece. Ustedes ya sabían que ella estaba embarazada, entiendo. Sí. Ah, ok. Ella nos dijo que estaba embarazada, nos enseñó su ecografía, sus exámenes. Nosotras la apoyamos. Incluso ella les había contado que él estaba pidiendo. Él quería que ella aborte. Nosotros le dijimos que no le haga caso, que lo deje. No le íbamos a pedir nada, ni su apellido queríamos. Justicia, 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 justicia. ¿Cuánto tiempo de gestación tenía, Romina? ¿Cuánto tiempo de gestación tenía? Dos meses nada más. Es decir, este sujeto que la habría matado había embarazado en simultáneo a dos chicas. Una, la de 17, que falleció porque la mataron a pedradas en una loza deportiva, estos desgraciados. Y la otra, que es su novia formal, que tiene el mismo tiempo de gestación, dos meses también. Y esta otra, que lleva vida en su cuerpo, en su vientre, estuvo presente ahí mientras mataban a otra mujer embarazada. Por Dios, eso es una locura. No solamente estuvo presente Juliana, fue parte del crimen. Ella misma, según lo que ha contado la hermana de este Roberto Carlos, del ex pareja de Ariana, fue ella la que también cargó las piedras que lanzaron contra la pobre Ariana y terminaron acabando con su vida.